Un sistema estatal La información estructural de los monos afectados Pero para que ni la Secretaría de Infraestructura En uno de los que se hagan A la valiosa información A la persona que se hagan A través de su dirección Y a la física Acerca de los derechos Un día presentes en la sala de vista Trabajando de la misma forma Y con las mediciones De ser un país de México Con la finalidad de cumplir Con las instrucciones del señor Unidad de contar con todos Los elementos políticos Técnicos Y sociales necesarias Que permitan darles el peso A las opciones sensibles Y explícitas Que le guardan esta situación Dentro de las operaciones De este pasado Cuántos señores Acuérdense Que se mereció la totalidad De 237 colores Y de los cuales Encontrados 277 de ellos Que tienen alguna información Registral Y catastral De 297 colores De 298 colores De 308 colores De 308 colores Gracias.